Buenos días, babies, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo son las 8, creo que no llegan a las 8 y media Y hemos salido, creo que a las 7, 7 y media De casa para hacer fotos sin gente De hecho, aquí llevamos el trípode Y bueno, ya volvemos, vamos a ir a desayunar Y ya luego hacemos el check-out para irnos y coger el tren a Roma Así que, ese es el plan de hoy Por eso no se ha grabado nada antes, porque ha sido todo súper rápido Yo os digo que ni hemos desayunado todavía, vamos a ir ahora Así que, potitos hechas, la verdad que han salido guay Pero tampoco ha dado tiempo mucho, porque... De 7 y media, 8 y media, una hora y parece que no, pero se tarda Pues nada, check-out hecho Ya hemos salido del hotel y estamos ya aquí en la estación de Florencia Estamos esperando a que salga todavía el número de andén y todo Porque todavía no se ha actualizado Si ahora se me va a escuchar Nuestro tren sale a las 10 y 3 Y aquí está esperado hasta las 10 menos 5 Así que nada, vamos a esperar un poquito a que salga Acaba de aparecer ya ahí nuestro tren Roma termina a las 10 Bueno, creemos que lo hemos encontrado En el 12, así que nada, vamos a esperar Y ya pues entramos, ya queda nada O sea, deben quedar 10 minutos escasos Así que... Creo que me voy a poner a editar fotos en el tren Porque como me duerma No sé yo qué va a pasar Ya estamos aquí Ya estamos aquí sentaditos Y nada, nos queda una hora y media Para llegar a Roma Me voy a poner a editar fotos Mientras veo ahora el paisaje Pablo probablemente Te duermo En verdad me da penita Porque ya es la última ciudad a la que vamos Y ya significa que se acaba el viaje Pero bueno, en realidad Son 6 días los que hemos estado Que no están nada mal Y después de tanto O sea, dos años y pico Sin viajar, nada Por el tema del COVID y todo eso Pues haber ido 6 días a un país A ver 3 ciudades Estaba muy bien Pero pues eso Me da un poco de penita Que ya es la última ciudad Así que nada Me voy a poner a editar fotitos Para aprovechar un poquito el tiempo Bueno, que es que ruido Ya estamos aquí en Roma Me he dormido un poquito la verdad Porque es larguito el viaje Pero bueno, vamos a ir al hotel Vamos a ver si podemos dejar El equipaje Y luego ya pues Vamos a ir viendo un poco la ciudad Y a las 3 tenemos el free tour aquí Así que Vamos a ver si encontramos el hotel Bueno, pues no hemos podido hacer el check-in Porque hasta las 2 no se puede Pero al menos hemos dejado Las mochilas Porque si no Pesa demasiado Como para hacer O sea, como para ver todo Luego el free tour Así que nada Vamos a ver un poco Algunas de las cosas más importantes Luego ya buscaremos algún sitio Para comer Y haremos el free tour A las 3 No sé si haremos el check-in En el hotelante En el free tour No creo, ¿no? Cuando acabemos Lo más seguro Así que bueno Os voy enseñando cositas Pues estamos buscando ya El restaurante que creemos Que vamos a comer en el ¿Cómo se llamaba? Restaurante Coliseo Luzzi O algo así Que me lo recomendasteis Alguna de vosotras Y de camino El Coliseo Ya está aquí el Coliseo Qué guay Qué ilusión me hace De verdad os lo digo Qué alto es Pues nada Vamos a ir para allá Que está por esa calle ¿No? Qué cruza Y vamos a comer Es pronto en realidad Pero bueno Tengo hambre Así que Comemos Y luego ya damos una vuelta Y todo eso Y a las 3 El free tour De verdad Qué buena temperatura No hace nada de frío Me estorba Está la chaqueta Qué maravilla No necesito guantes Es que es muy fuerte Ya estamos aquí sentaditos Vamos a pedir Que tengo un hambre La verdad que me muero Es súper pronto Es que no es ni la una Pero tengo hambre La verdad Y este sitio Como yo os he dicho antes Me lo habéis recomendado Varias de vosotras Así que lo apunté Y como está al lado del Coliseo Y cerca de nuestro hotel Pues hemos venido aquí A ver qué tal Os contaré Ahora os enseño Los platitos Que vamos a pedir Bueno Pablo se ha pedido Cordero Que la verdad Que tiene una pintaza O sea Brutal Ya hemos probado La salsita con pan Y está riquísima Riquísima Muy rico Y aquí tenemos La carbonara Muy buena pinta También Ahora os digo Qué tal Riquísima De verdad Me ha gustado más Esta que la de ayer O sea Es que está todo Buenísimo Buenísimo De verdad He probado El cordero de Pablo Y estas patatas Están de higiene Esa pesta de carbonara Odilla Que es una de las mejores Que he probado Yo creo nunca O sea Flipando Con este restaurante Pues nada Todo riquísimo La verdad Os recomiendo muchísimo Ese sitio Y nada Vamos ahora A visitar Más que nada Los monumentos Así más importantes Hasta llegar A la plaza de España Que es donde tenemos El fritura a las 3 A ver si nos da tiempo Imagino que sí Porque se tarda media hora Andando Pero bueno Entre que vamos así Despacio Tranquilo Nos queda todavía Una hora y media O sea que guay Así que vamos a ir viendo Cositas ¿Cómo pesa Andar Después de comer? Madre mía Voy a paso de tortuga Es que me he llenado muchísimo Con la carbonara Qué bonito es todo Chicas A cada sitio que mires Qué bonito A mí la verdad Me está gustando mucho Roma Florentia también me ha gustado un montón Pero Roma Me está gustando Y no he visto Prácticamente nada O sea que Muy chulo Pero vamos al paso de tortuga Vamos a pasar A pasar por la fontana De Trevi Que me apetece muchísimo Verla Es como Lo que casi que más Y pues eso Ya de camino A Plaza España Que ahora sí tenemos El fritura Muy chulo Y de verdad Qué buena temperatura Chicas O sea Apenas hace Brisilla Que la brisilla Que hacía en Florentia Era súper fría Hace sol De hecho es que me sobra Chaqueta Me sobra el cuello alto Me sobra todo Uy Y súper bien El hecho de ir sin guantes Y tener las manos calentitas Ya Hace un montón Así que Perfecto Roma nos ha dado una muy buena bienvenida Y Así que sí La fontana Qué bonita Mirad Qué ilusión me hace esto Te lo juro Más que otras cosas No sé por qué Qué chulo De verdad os lo digo Me parece una pedazo De obra de arte Brutal No me lo esperaba Bueno No nos lo esperábamos Tan grande Tan bonita Hay un mogollón de seguratas Por aquí Pero de verdad Chicas O sea Diría que serán Los mejores monumentos Que he visto En tu vida De todos los que he estado viajando Me he quedado Felipada Felipada Cada detalle Todo El agua Encima también Entonces es brutal Bueno pues ya son las 3 Ya estamos aquí Esperando el free tour Bueno no son las 3 Son las 3 menos 20 Que dan 20 minutos Pero bueno Nos gusta llegar antes Porque normalmente Suele como pasar Ficha Lista Antes Así que aquí estamos esperando Pablo y yo Y nada No sé cuánto durará Unas 2 horas Hora y media 2 horas Más o menos Y luego La verdad Que un poco de relax Porque estoy reventado De verdad Me doy las piernas Me doy los pies Llevamos ya varios días Sin parar Y no es lo mismo Que cuando empezamos El primer día Estoy flipando Pensábamos que era a las 3 El free tour Y al final es a las 3 y media O sea quedan 40 minutos Así que nada Vamos a esperar aquí sentados Que estamos tan a gusto Con el solecito No hace nada 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 De frío Así que De verdad Siempre tenemos que liarla Encima hemos pasado Por la fontana de televisión Súper rápido No nos ha dado tiempo A verla bien Por las prisas Así que bueno Aquí seguimos Bueno chicas Pues ya hemos acabado El free tour Y ahora vamos Hacia el río Y vamos a ir A la boca de la verdad Pero Es que está lejísimos A 25 minutos Andando Aquí las distancias En Roma son enormes Entonces Bueno No sé si Cogeremos algo De transporte O algo Pero bueno De momento vamos al río Vamos a verlo Que no lo hemos visto todavía El tour la verdad Que bueno Bien Pero Es que a ver Roma es muy grande Es imposible hacer un tour De 2 horas Completo En Roma Es complicado Así que bueno Vamos a ver el río Pues nada Después de dar unas cuantas vueltecitas Al final ya nos vamos a ir al hotel Vamos a ir de nuevo A otro supermercado Y ya mañana Que es la última noche Ya si compramos una pizza O algo Cenamos por ahí fuera Así que nada Vamos a ir a hacer el check-in Que todavía no lo hemos hecho Vamos a ir a un supermercado A comprar algo de cena Y ahora os enseño El house Room O sea House room Sí Muy bien Room tour De De la habitación del hotel Que todavía no lo hemos visto siquiera Bueno babies Pues acabamos de cenar ya Que hemos comprado antes La cena en el supermercado Ya me he puesto el pijama Y todo No me desmaquillo todavía Luego lo haré Así que nada Ahora toca descansar un poquito Descansar muchito Porque mañana nos espera otro día Bastante movidito Mañana vamos al Vaticano Por mañana tempranísimo Así que ahora tendremos que buscar A ver que tren O que autobús hay que coger Para ir Porque andando imposible Es una hora Así que ahora lo buscaremos Y todo eso Y ya mañana será otro día ¿Vale? Hasta mañana Buenos días babies ¿Qué tal estáis? Bueno Yo ya me he maquillado Me he vestido Me he puesto este jersey negro Que yo lo enseñé el otro día Me he puesto también Unos vaqueros Normalos y corrientes Y de zapas Me he puesto estas Que también me he traído del viaje Que la verdad que Hasta hoy no me las había puesto Porque como hacía tanto frío Pues no me apetecía La verdad Así que como hoy va a ser 17 grados de máxima Pues me las voy a poner Porque además son muy cómodas Hoy vamos al Vaticano Vamos a desayunar primero Son las 7 y media de la mañana Vamos a desayunar ya Por eso no me he pintado los labios Ahora me lo pintaré Con el super estive take En el tono 160 Vamos a desayunar Y así que sí Nos vamos a coger Un autobús Vaticano ¿Vale? Así que tenemos a las 9 Que es cuando abre directamente Tenemos ya las entradas Sin colas Ni nada Así que Vamos a desayunar Por fin llegamos Madre mía Desde que nos dejo el autobús Hasta que subes andando Se tarda De hecho son menos 10 Nosotros tenemos a las 9 Pero hemos llegado Pensé que íbamos a llegar tarde Pero no Hemos llegado ¿Eso es una cola? Pablo ¿Eso es una cola? ¿Qué dices? Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué dices? Bueno, acabamos de salir a uno de los patios exteriores, ya hemos estado en la capilla Sistina pero no se podían hacer fotos ni vídeos y bueno, hemos pasado para la cafetería y nos hemos comprado un sándwich porque la verdad que tenemos hambre, pero 5 euros, un bocadillito que tampoco es nada, donde nos sentamos, que tampoco es nada, 5 euros, pero bueno, es lo que tiene, comprarlo en el Vaticano, así que nada, nos lo vamos a comer aquí, que se está muy a gustito al solecito, un día precioso, ni una nube, una temperatura buenísima y muy bien, así que nada, nos lo vamos a comer y luego seguiremos porque queda todavía un ratillo, así que nada, luego creo que vamos a subir a la Basílica de San Pedro, a la cúpula, que son 500 escalones, pero bueno, creo que hay una opción de coger ascensor y luego subir solamente 300, así que sinceramente vamos a coger esa opción si es posible, y nada, luego probablemente iremos a comer después de todo esto, pero de momento me apetece el sándwiches, la verdad, bueno, pues ya estamos en lo que viene siendo la Plaza de San Pedro, donde está la Basílica y todo eso, está petado, o sea, teníamos pensado entrar a la Basílica de San Pedro y subir a la cúpula, hay una pedazo de cola, o sea, no, 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 esto es impresionante, os juro que yo creo que no he visto ni una cola así en mi vida, tan enorme, o sea, que no, lo hemos descartado porque eso son dos horas de espera y no, o sea, no podemos permitirnos dos horas para perder el tiempo, pero oye, es muy bonita, la plaza es enorme, la verdad, me ha gustado un montón la dimensión, pero está muy bien, muy muy bien, muy bonita, todas las columnas, las esculturas, todo, me ha gustado un montón, pero me ha decepcionado el tema de la cola, o sea, no sé si lo veréis bien, creo que no lo apreciéis como lo aprecio yo, pero es que es impresionante la cola que hay, impresionante, pero oye, muy bonito, un calor, me he tenido que quitar la chaqueta y todo, o sea, un calor brutal, pues nada, vamos a ir ya hacia el río, ya nos vamos de aquí, y vamos a ir buscando ya algún sitio para comer, que luego iremos por la zona de Trastevere y a lo de la boca de la verdad también, que todavía no lo hemos visto, y luego esta tarde pues volveremos a hacer un repaso, yo creo, de todo, de la Fontana de Trevi, del Panteón, en general de todo, porque ayer lo vimos con el free tour, pero lo vimos así como súper rápido, así que nos apetece otra vez verlo todo. Y mañana es el último día, qué pena me da la verdad, Roma me está encantando, pero a Roma necesitaría otros tres días, lo digo en serio, mañana por la mañana, hay muchas cosas que hacer, ya os contaré, pero lo primero, hacer fotos sin gente, por tanto significa salir a las 6 de la mañana, por ahí, a las 6 de la mañana del hotel para hacer fotos, o sea, levantarse a las 5. Muy fuerte, pero bueno, es lo que he tocado. Pues nada, estamos aquí enfrente del castillo este, y por donde el puente, que acabamos de comprar ahora mismo los imanes que compro con nosotros siempre, un puestecito que hay aquí al lado, y se está tan a gusto, hace calor, de verdad, o sea, literalmente me sobra, me sobra la chaqueta. Así que nada, nos vamos a ir a comer en breves. Pues nada, bebis, al final hemos venido por Trastevere a comer en la tratoria de té, creo que es, y nada, me he pedido rigatoni a la matriciana, a ver qué tal. Y Pablo, bistec, ¿no? Bistec de carne, así que ahora os enseño los daditos. Tenía como un punto picante, está riquísimo, eh, a ver, pruebas. Ya acabamos de salir del restaurante, la verdad que todo buenísimo, he alucinado con la pasta a la matriciana, o sea, tenía como un punto picante, buenísimo, el restaurante súper bien, la verdad. Y nada, ahora estamos dando un pasito por aquí, cerca del río, que vamos a ir a ver la boca de la verdad ahora, que de hecho está justo en frente, pero bueno, vamos a descansar un poquito por aquí, que hace un día buenísimo, no hace nada de frío. Y luego ya vamos para la boca de la verdad y luego ya pues nada, vamos a ir haciendo de nuevo el tour que ya os he dicho antes. Panteón, Jontanaí, Trevi para verlo todo otra vez, porque, foto, me apetece como verlo todo otra vez, que ayer lo vimos muy rápido. Y luego pues nada, esperemos cenar por el Coliseo, eso por lo menos es lo que nos apetece hacer, cenar por el Coliseo y luego ya pues el hotel. Hoy volveremos más tarde. Así que nada, la verdad que Roma de verdad me está dejando con ganas de más. Entonces como que necesito estar aquí dos, tres días más y ver todo como mucho más detenido, ver más cosas, Roma me está mega encantando. Al final estoy grabando con el móvil de Pablo porque el mío ya casi ni tiene batería, de verdad, horroroso. Bueno, hemos venido a ver la boca de la verita de la verdad, que está justo ahí detrás. Que en realidad hay que hacer que parla o eso. ¿Eh? No sé. Bueno, pues hemos ido un ratillo al apartamento para descansar un poco y además también me he desmaquillado, me he puesto simplemente bálsamo porque tengo los labios fatal. Y bueno, hemos venido en metro al final, hemos comprado un ticket de metro y que también sirve para el bus y tal. Y hemos venido al mirador Picio, puede ser, de Picio. Y bueno, está por la plaza del Popolo y aquí viene un atardecer precioso, pero está petado, petado, petado de gente, pero se ve muy muy bonito. Hay unas vistas espectaculares y os lo recomiendo un montón. Hay que subir escaleras, no sé si me notáis así agitada, pero merece la pena. O sea, merece ser precioso. Mirad la fontana y Trevi iluminada de noche. Teníamos ganas de verla iluminada, así que hemos venido también porque Picio va justo al lado de la plaza de España. Vamos a intentar bajar para tirar la moneda, que es la tradición, porque todavía no la hemos hecho. Así que vamos a bajar y ya he pasado a ver si consigo hacerme una foto decente. Porque la del otro día, pues bueno, aunque mañana probablemente vengamos, como ya sabéis que madrugamos para hacer fotos sin gente, lo intentaremos aún así ahora por la noche, que también se ve preciosa. Te ves, vamos. Una pasada. Pues nada, ya estamos por aquí por el Coliseo. Mirad qué bonito iluminado. Me hace muchísima ilusión haber podido ver la fontana y Trevi, el panteo y el gato. El Coliseo Romano iluminado. Es muy, muy bonito. Vamos a rodearlo un poquito para verlo por fuera, porque mañana venimos a hacer el tour guiado tanto al Coliseo como al foro, como también al Palantino. Y vamos a verlo así un poquito por fuera iluminado. Y ya vamos a buscar algún sitio para cenar, que queremos cenar pizza hoy. Así que, oye, es precioso. Las vistas de Roma nocturnas. Me está gustando un montón. Por si os interesa, os voy a dar un dato que yo me lo pregunté cuando llegué aquí a Roma. No tenía ni idea de por qué era eso. Y bueno, no sé si habéis venido alguna vez a Roma o si vais a venir, pero vais a ver que en mogollón de cosas de Roma, por ejemplo en Paliseo lo primero, hay mogollón de puntitos, de agujeritos por toda la estructura, por todos los sitios. Y yo me lo he preguntado y yo decía, pero por qué. Y ayer en el free tour nos lo estuvieron explicando y nos dijeron que era porque cada agujerito, donde hay un agujerito ahora mismo, antes había metal. Y hubo una época en la que necesitaban metal para hacer armas, para crear armas. Entonces decidieron sacar esos puntitos donde había el hierro, el metal, para poder hacer las armas. Así que allá donde veáis agujeritos en las estructuras de aquí de Roma, ya sabéis que es porque han cogido el metal de ahí para hacer las armas. O sea, muy curioso. Yo es algo que me pregunté cuando llegué, que aluciné, se lo preguntaba Pablo. Pablo igual no tenía ni idea, así que oye, un dato para vosotras. Bueno, chicas, ya hemos llegado al hotel, ya emocionado y todo. La verdad que, bueno, muy rico. La visita de Margarita, creo que no la hemos pedido. Y nada, me voy a desmaquillar, me voy a poner el pijama y nos vamos a dormir, pero en breves, porque mañana vamos a madrugar muchísimo para hacer las fotos sin gente. Así que hoy ya habría finalizado el día. Ya mañana os cuento y ya mañana finaliza el viaje. Me da una pena brutal, pero bueno, ya mañana vamos a ver el coliseo por dentro y todo. Es un tour guiado. Así que ese es el plan, ¿vale? Buenas noches. Buenos días, babies. ¿Qué tal? Son las 6 de la mañana. Hemos madrugado un montón, nos hemos levantado a las 5. Y bueno, son las 6 ni siquiera de día, o sea... Nos metimos al hotel de noche y salimos de noche de game. Y nada, vamos a hacer fotos de noche. Vamos primero a la fontana de Trevi, que es donde probablemente haya más gente. Y luego ya iremos al coliseo. Pero vaya madrugón. Vaya madrugón que nos hemos metido para hacer las fotos sin gente. Pero es que, en mi opinión, es algo necesario. O sea, no puedo venir a Roma, a donde sea, y no hacerme fotos bien buenas, ¿sabes? No sé, para mí es algo imprescindible. Así que nada. Vamos a esperar el autobús, que viene en unos 9 minutos. Y vamos para la fontana a hacer fotitos. Pero sí, sí, de noche, de noche, babies. Hemos acabado de hacer las fotos, aunque a dos jodones. Pero eso sí, menos mal que me han llegado a las 6, porque a las 6 y media ya había gente con trípodes en la fontana de Trevi. O sea, muy heavy. Hemos llegado a las 6. No había prácticamente nadie, hasta creo que había dos personas. Se han ido. Y hemos conseguido hacer unas fotos muy guay. Luego nos hemos ido al coliseo. Y también han salido fotos muy chulas. Así que, oye, ha merecido la pena el madrugón. Ahora vamos a desayunar al hotel. Que son las 7 y media de la mañana ahora mismo. Vamos a desayunar. Y luego ya hacemos el check out. Vamos a dejar el equipaje en el hotel. Nos lo van a guardar, porque vamos a ver lo del coliseo y todo eso. Y luego ya cuando ya nos tengamos que ir a coger el tren para ir al aeropuerto, ya recogemos las mochilas. Así que tengo un frío. Va a hacer un frío, de verdad, chicas. Exagerado. De verdad os lo digo. Así que tengo una gana de desayunar. Que es que yo, si no desayuno por la mañana, no soy persona. Ahora mismo tengo un hambre. Que me estoy muriendo, de verdad. Bueno, pues ya hemos salido del hotel porque hemos estado un ratillo descansando. Como no madrugó tanto y vamos pronto, pues se me está descansando un ratillo. Y ya hemos salido y ya estamos aquí en el coliseo. Ya hemos encontrado a nuestro grupo. Nos han puesto una pegatina por aquí. Nos han dado esto para que se audio guía. Y nada, ahora en un ratito empezaremos. Estamos aquí, mirad. Al ladito del coliseo. Así que nada, tengo mucha gana, la verdad, porque es un tour guiado. Y te van explicando todo, tanto del coliseo como del foro romano, todo. Así que es muy guay. Porque la verdad es que si vienes aquí y no te lo explican, pues como no tengas un poco de idea de ello, te quedas igual. Así que es muy guay. Aquí tengo ya puesto todo para empezar. Pues nada chicas, hemos repetido de restaurante otra vez en la tractoría de Luzzi, creo que se llamaba. Y evidentemente he repetido también con una carbonara porque me flipó la otra vez. Ya os dije que era de las mejores que había probado en mi vida. Y he repetido. Así que nada, ahora mismo estamos aquí descansando al solecito. Enfrente del coliseo que lo tenemos por aquí. Y la verdad que no vamos a hacer nada más. Porque en primer lugar estamos mega cansados. Hemos estado cuatro horas de tour muy heavy. Tengo las piernas molidas. Después de todos los días que llevamos atrás, cuatro horas sin parar a andar. Y vamos ya a esperar que sea la hora. Que tenemos el tren a las seis y media. Pero bueno, tenemos que ir antes al hotel a recoger el equipaje. Luego ya esperar a ver en qué plataforma tenemos que coger el tren. Todo eso. Así que ya ha finalizado nuestra trayectoria por Roma. La verdad que ha sido una ciudad que me ha gustado un montón. Y nada, ya vamos a esperar a coger el tren y no vamos a hacer nada más. Pues nada, baby. Estamos ya aquí en la estación. Estamos esperando para que ponga ya el anteno donde tenemos que ir. Hemos venido bastante pronto. Llegamos aquí un buen rato. Y ya estamos cansados y hartos. Pero la verdad que fuera hacía muchísimo frío. Estamos muy cansados. Llevamos ya seis días sin parar. Así que no he decidido estar aquí sentados hasta que sea la hora de coger el tren. Y nada, poco más que contar, la verdad. Básicamente, este vlog prácticamente ya está finiquitado. ¡Suscríbete al canal!